¡Listo! ¡Mabanado, Wilson! Eh, perdón, Perigoyo. Ahí está sacando el macho. Lleva 15 rongos. ¡Losquito ese macho! ¡A la vuelta! ¡Chepito! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Hacia abrimos! ¡La número uno! ¿Quién nos está aportando la suma de 100 mil dólares? Aquí sale el huracancito. ¡Potente! ¡Potente! ¡Levantado! ¡Potente! ¡Recostado! ¡Recostado! ¡Hacia arriba! ¡Los largó! ¡Los largó! ¡Los largó! ¡Los largó! ¡Y se va de los lomos! ¡Este es el huracancito de la hacienda ganadera Ricardo Jiménez! ¡Usted es bueno! ¡Usted sabe que ganas de escuela! ¡Costa Rica! ¡Ahí está el toro! ¡De adentro! ¡Alto! ¡Arriba! ¡Cambiándose! ¡Legó un poquito al fondo! ¡Este toro! ¡Juan Carlos Cineros! ¡El carinero de San José de la Montaña! ¡Sigue jugando! ¡Más arriba! ¡Con potencia! ¡Levantado! ¡A la vuelta! ¡Peleando! ¡Peleando! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Gol! ¡Cayó! ¡Cayó en los lomos! ¡Ahí lo saca! ¡Potente! ¡Pegado! ¡Tortoleando! 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 ¡Se lo quitó! ¡El mandarino! ¡De la junta! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda jugada el toro! ¡Se fue hasta lo profundo! ¡Se lo quitó! ¡Qué justo al azar! ¡Yan Carlos! ¡Este toro! ¡Es de alto riesgo! ¡Ahí está! ¡Hacia arriba! ¡Jalando! ¡Jalando! ¡Se queda! ¡Jalando! ¡Jalando! ¡Arriba! ¡Jaleando! ¡Jaleando! ¡Fue arriba! ¡Yan Carlos! ¡Le toca! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Por qué muchacho! ¡Quedó un poquito perdido! ¡El protector! ¡El casco! ¡Me ayuda! ¡Y por eso! ¡Me aceptamos el casco!